Bueno mi gente, feliz sábado, ¿cómo están? Aquí Oscar Almirón, rapidito hoy, no tengo mucho tiempo, estoy trabajando y bueno, hoy solo les quiero desear a todos un feliz día y un feliz fin de semana y espero que la pasen súper chévere si tienen que trabajar, bueno, trabajen hasta que sea momento de relajarse sábado en la noche es bueno hacer algo, no hay excusas, hagan algo diferente, pasenla bien, salgan por ahí, disfruten, tómense alguito si quieren y si mañana trabajan, bueno, háganlo con responsabilidad esta noche y si no, bueno, igual disfruten bastante está bueno el clima bañarse para la playa, si está lloviendo me aprendan a bailar en la lluvia lo importante es vivir cada día como si fuera el último porque tú realmente nunca sabes hasta cuando te van a dejar quedarte aquí haz de tripas corazón, haz limonada de esos limones que te da la vida después disfruta y tómatela y disfrútatela y saboreatela como solo tú mereces hacerlo habiendo dicho esto que les vaya bien, bien lindo y un hermoso día para todos se les quiere mucho aquí Oscar Mero, hasta luego